Entonces, estamos pendientes y no vamos nosotros a abandonar el apoyo a la investigación científica, a las nuevas tecnologías, va a seguir habiendo apoyo. Muchas veces se habla, ayer comentaba yo, de que por la austeridad no van a haber becas para científicos, que por la austeridad no va a haber medicinas, que por la austeridad no van a ir a concursar en matemática los alumnos mexicanos al extranjero. Pues no, la austeridad es para que tengamos dinero, para que podamos contar con presupuesto. La austeridad lo que significa es que no haya lujos en el gobierno, que no haya sueldos de 700 mil pesos mensuales, que no haya aviones, helicópteros. Cómo fui a Benemérito, pues como he ido siempre… ¿Cuántas horas son de aquí a Benemérito? Cinco horas, pues era cuestión de venir aquí, si no… No, no puede bajar, el avión presidencial no podía bajar en Tenocique, pero aquí sí, porque no es cualquier avión. Es un avión que no lo tiene ni Donald Trump, pero aquí sí podía bajar y de aquí agarraron helicóptero, compraron seis helicópteros nuevos, la pasada administración, de lujo, y llegar a Benemérito. Pero eso ya no existe, ya eso se terminó, estamos vendiendo todos los aviones, todos los helicópteros. Entonces, para eso es la austeridad, la austeridad es que habían ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial para cuidar al presidente. También ni Donald Trump está cuidado por ocho mil elementos. Entonces, todos esos elementos, que dicho sea de paso, ganaban más que los soldados, que los marinos y mucho más que los policías. Ya han regresado a la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina para cuidar al pueblo. Entonces, esto significa ahorros, eso es la austeridad. La austeridad es que ya no se le dé la pensión a los expresidentes, por eso algunos andan ahí enojados, ya se les va a quitar cinco millones de pesos mensuales en total. La austeridad es que ya no haya atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Cuánto nos costaba? Seis mil millones de pesos. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban, se planchaban a costillas del erario. Entonces, eso es austeridad, que no le anden dando la vuelta.